Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Otro remedio con vinagre para aliviar la comezón de la urticaria es mezclar dos cucharadas de vinagre en media taza de agua y aplicar en la piel con una bola de algodón. Otro de estos remedios con vinagre sirve para aliviar el dolor de cabeza, mojar papel de estraza con vinagre de manzana y aplicar directamente sobre la frente. Además también el vinagre tiene muchas buenas opciones para aliviar también el dolor muscular como remojar los músculos con un paño empapado en vinagre. Además también el remedio con vinagre puede ser para el esguince de tendón en el hombro o en la pantorrilla. Usted necesita añadir dos tazas de vinagre al agua de la bañera y sumergirse en ella. Añadir unas cuantas gotas de aceite de menta. Bueno, un medicamento para la diabetes podría ayudar a algunos pacientes a perder peso. Están los gérmenes vaginales relacionados con el nacimiento prematuro, se lo diré más adelante. Y científicos descubren cómo trabaja el gen de la obesidad. Unas dosis altas de un medicamento para la diabetes, la liraglutida, parecen ayudar a los pacientes con diabetes tipo 2 a perder peso, según sugiere un nuevo estudio. En un ensayo financiado por el fabricante del medicamento Novo Nordics, las personas que tomaron 3 miligramos de liraglutida diariamente durante 56 semanas, perdieron un promedio de un 6% de peso corporal. Según el doctor Joel Sonsen, director del Centro Clínico de Diabetes del Centro Médico Montefiore en la ciudad de Nueva York, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos ha aprobado una dosis de 3 miligramos de liraglutida solamente para el tratamiento de la pérdida de peso. La dosis más alta se vende con la marca Saxenda, una dosis más baja de liraglutida, está aprobada para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y se vende con la marca Victosa. Ahora tenemos evidencias que respaldan el uso de la dosis de 3 miligramos para la pérdida de peso en los pacientes con diabetes tipo 2. Así lo dicen los expertos en Reino Unido. Los científicos finalmente averiguaron cómo el gen clave relacionado con la obesidad hace que la gente engorde, un importante descubrimiento que podría abrir la puerta para abordar en una forma totalmente nueva el problema más allá de dietas y ejercicio. Desde el 2007, los investigadores saben que un gen llamado FTO está relacionado con la obesidad, pero no sabían cómo y no podían relacionarlo con el apetito u otros factores conocidos. Ahora experimentos muestran que la versión defectuosa del gen causa que la energía de la comida se almacene en lugar de quemarse. Alteraciones genéticas en ratones y en células humanas en laboratorio indican que esto puede revertirse, lo que ofrece la esperanza de que se pueda desarrollar un medicamento u otro tratamiento para que haga lo mismo las personas. El estudio fue dirigido por científicos en MIT y la Universidad de Harvard y fue publicado en línea por la revista New England Journal of Medicine. El descubrimiento desafía a la nación de que cuando la gente engorda era básicamente por decisión propia porque optaban por comer mucho o no hacer ejercicio. Por primera vez, la genética reveló un mecanismo en la obesidad del que no se sospechaba antes y ofrece una tercera explicación o factor involucrado. Los investigadores han averiguado la forma en que los millones de gérmenes del cuerpo afectan a la salud. Ahora un nuevo estudio vincula el nacimiento prematuro con un tipo específico de mezcla bacteriana en la vagina. El descubrimiento es importante porque podrá permitirnos determinar qué mujeres están en un riesgo elevado de parto prematuro al medir los tipos de bacterias en sus vaginas a principios del embarazo, cuando queda tiempo para intervenir e intentar reducir el riesgo, dijo el coautor del estudio, el doctor David Relman, profesor de medicina de la Universidad de Stanford en California. Pero esto no sucederá pronto. Es demasiado pronto para saber si los gérmenes y los nacimientos prematuros en realidad están conectados. Y si lo están, los investigadores no están seguros de qué los vincula. El parto prematuro es un problema inmensamente importante debido al aumento en las posibilidades de muerte o discapacidad. El estudio aparece en la edición de la revista Proceedings of the National Academy of Science. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre alimentación creativa en los pequeños de nuestro hogar. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado al doctor Eduardo Villacís. Él es cirujano pediatra especializado en Argentina. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ofelia. Y qué lindo tema el que vamos a tratar el día de hoy. Así es, doctor, porque siempre tratamos de alimentar bien a nuestros hijos y a veces no sabemos cómo hacerlo. Las mamás decimos, pero ¿cómo te funciona? ¿Qué es lo que haces? Porque mi niño no quiere comer. Así es. Así de sencillo. No importa la edad que tenga. Sobre todo cuando son pequeños, en la etapa escolar. Así es. Ahora, entonces, pero digamos un poquito antes para que la mamá, porque si no, de pronto solamente agarramos los niños a nivel escolar, el recién nacido, el intestino del recién nacido está apto para recibir leche materna y eso ocurre hasta los cinco o seis meses. A partir de ahí, generalmente el intestino está apto para recibir todo lo que son vegetales, y la fibra, digamos así, el intestino está apto para eso. Por lo tanto, a partir de los cinco o seis meses, y dependiendo de este, el pediatra ya le va introduciendo. Incluso nosotros hablamos de los semisólidos. O sea, no son ni líquidos ni sólidos para que haga el mecanismo de la masticación. Sí, es cierto que nos escupen la mayoría, pero el resto lo va tragando y de esa manera va aprendiendo. Si nosotros hemos empezado alrededor de esta edad, alrededor de los siete, está comiendo adecuadamente todo esto canzón. Y sobre todo que hay frutas o papillas que sí les agradan y otras que realmente no, no la quieren. Entonces hay que ir probando alimento por alimento y viendo cuál es el rechazo. Sin embargo, puede haber un rechazo en el inicio, pero después hay que volverlo a eso, porque sabemos que tiene que comer de todo. Entonces al principio ha habido rechazo, pero después lo acepta. En realidad, en los alimentos de los niños, es muy difícil que uno acepte alguna cosa en especial. Si nosotros le hemos tenido eso y sobre todo le hemos hecho llamativo. Y variado, ¿no? Y variado. Entonces, ¿cuál es la dieta ideal para estos niños? Variada y balanceada. Balanceada, ¿qué significa? Que tenga vitaminas, minerales, proteínas. Una vez alguien me dijo, doctor, que si yo no sé qué son ni las vitaminas, ni las proteínas, ni nada, solo con que tenga color el plato. Entonces el color verde, por ejemplo, está asociado a todo lo que son los minerales y las vitaminas. Y las proteínas están en las de origen animal. Y ahí usted, si es que de pronto hay una tendencia vegetariana, debería uno ir reemplazando esas carnes, por ejemplo, por sustancias que tengan hierro. La quinoa, en nuestros países latinoamericanos, la quinoa es el alimento que se le ha dado la categoría de muy similar a leche materna. Sin embargo, como fue un plato de los indígenas, en definitiva, es como que le hemos rechazado. Pero se está redescubriendo eso y la quinoa sirve para hacer muchas cosas. Postres, comidas, galletas, etcétera, todo, todo. Bueno, superada esta etapa, estamos hablando de los 7, 8 meses, quizá un año, el niño tiene que integrarse a su alimentación de la casa. Y esto es importante porque nosotros tenemos que ir haciendo las comidas y alimentándole con nuestro ejemplo. No le podemos decir a un niño que tiene que tomar leche si la mamá no consume leche y así. Entonces, es el ejemplo con lo que el niño aprende y las caras que nosotros pongamos frente a determinado alimento. Porque si la mamá hace una mueca de asco frente a un alimento, el niño no va a consumir. Y va a hacer lo mismo también. Y va a hacer lo mismo y va rechazando. Entonces, eso es. ¿Quién hace las compras? La mamá. Ahí está entonces también el secreto. En nuestros países, cada dos cuadras, cada cuadra tenemos una verdulería, una frutería. Y por lo tanto, no debería uno consumir conservas. Porque eso más bien está para aquellos países que tienen invierno por 6 meses. Entonces, tengo que abastecerme por 6 meses. Pero no en los nuestros. Entonces, usted puede alimentarlos con frutas frescas, frutas de estación. Y cuando uno piensa en los alimentos que tienen proteínas como las carnes, también ir identificando aquellos animales que son tratados adecuadamente. Hay pollo de granja, pollo criollo que le llamamos, en el que no tiene hormonas y que uno puede consumirlos. Es decir, es cuestión de darse un poquito de tiempo para ir identificando eso. Y luego está la actividad artística que tiene la madre para hacerle al plato decorativo. Porque hay que recordar que el alimento entra por los ojos. O sea, si uno se lo ve un plato muy lindo, muy decorado, te comes todo. Claro, y debe saber igual, ¿verdad? Y debe saber igual. Y quizá está más rico porque tú ya quedas estimulado. Luego con los niños hay que estar actualizado. Si le gusta el Mickey, hagámosle el dibujito del Mickey. Obviamente la mamá... No tienen moldes, doctor. Ya la actualidad es tan quizá comprensible con nosotros que ya están los moldes para que nosotros le hagamos más sencillo a nuestro hijo. Entonces eso ayuda muchísimo y el niño va a ir consumiendo todos los productos. Y no olvidarnos que de las tres comidas básicas, que ahora se está hablando siempre de cinco, entre comida, entre desayuno, almuerzo, un snack y entre el almuerzo y la cena, otro. Es decir, cinco comidas. No olvidarse que alguna de esas debe ser con la familia para que él vea el núcleo familiar, porque el alimento también le engorda si es que está en una actividad social. Sí, entonces esa es una de las cosas. Porque a veces nos vienen y nos consultan, doctor, pero yo le doy de todo, él come todo, pero no engorda. Pero alguna de esas comes con papá y mamá juntos, con tus hermanos. Entonces a veces ahí puede estar la falla, pero si comemos en conjunto y conversamos de temas adecuados, nos entra el alimento en medio, en un medio adecuado. Por favor, apagar la televisión, no hablar de política en la comida. Y son temas que a veces ahí nos enojamos. Los grandes nos enojamos cuando uno está a favor o no de algún candidato. Entonces esos temas no tienen que estar en la comida para que justamente sirva de una buena nutrición, de estímulo. Sobre todo yo creo que los niños aceptan muy bien las comidas cuando ven que otro también come. Y cuando uno hace cosas como, mmm, qué rico. Esas cosas también estimulan al pequeño. Aunque no te guste, tú al inicio tienes que hacer eso, porque él entonces entra la curiosidad y lo prueba. Y le va gustando, y le va gustando. Ahora, también es importante que tengamos en cuenta de que en todos estos alimentos la fibra es la parte más importante, a ver qué produzca digestión. No sirve tomarme el agüita de ciruela, ¿no? Que mucha gente dice, para movilizar el intestino, tómese el agüita de ciruela. No, coma la ciruela, coma pasas, para que haga el elemento mecánico dentro del intestino y salga. Se supone que lo que consumimos ahora debería salir máximo mañana, en los restos que no han servido. Pero si un niño tiene una deposición de, pues, dos, tres días, más, cinco, siete días, esas son las visitas que hacen al cirujano pediatra, a veces hasta para ya operarlos. Así es, por eso es tan importante que también ellos tengan buena digestión, ¿verdad? Así es. Que consuman de todo. Doc, también es importante, a veces nosotros como adultos consumimos estos jugos verdes, que les llamamos. ¿También en los niños se pueden dar, doctor? Tratando de que sean naturales, sería ideal. Ahí está un poco la molestia de uno de, a veces... Hacerlos. Hacerlos. Hacerlos y envasarlos adecuadamente. Entonces, a veces optamos por un jugo preparado que le ponemos agua y nada más. Y con muchísimo azúcar también. Miren, en algunos países como el nuestro, incluso ya hay el famoso semáforo. El semáforo fue creado por un colega nuestro, que hoy lo tengo de compañero de trabajo, en el que te llama la atención. O sea, hay que tratar de comer con el semáforo en verde, pues. Pues si está en rojo, te está haciendo mucha azúcar, mucho dulce, mucha grasa, ¿no? Pero consumamos, aunque sea el amarillo y el verde, y con ese semáforo. Eso ayuda muchísimo. Y el paladar se va acostumbrando también. Menos azúcar, menos carbohidratos, menos grasas. Menos acumulación. Ah, y no olvidarnos que todo eso tiene que acompañar de ejercicio. En los niños no hay mucho problema porque el niño está siempre activo. Pero debido a los juegos electrónicos y todo, el niño ha dejado de jugar. Y por lo tanto ya tenemos, aún en países donde hay desnutrición, tenemos obesidad. Que sería hasta peor que la desnutrición. Porque la desnutrición sabemos que a veces es porque falta dinero. Acá, tal vez no haya el dinero suficiente, pero no han identificado los alimentos adecuados. Y encima estamos con juegos sedentarios. Quizá debemos poner aparte, mi pequeño nos dice, no celular en la comida. Y ya te lo dice el niño, imagínense. Nosotros más bien a veces obviamos eso. Así es. Yo creo que debemos hacer un equilibrio, ¿verdad? Como familia y poder comer juntos. Hacer un esfuerzo muy grande quizá para poder tener una de estas comidas, como usted bien lo dice, doctor. Y poder crecer a todo nivel y sobre todo en la nutrición balanceada como familia. Balanceada y variada, así es. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Villacís, por acompañarnos. Gracias, doctor. Y gracias también a usted, amigo y amiga, por estar día a día con nosotros. Hasta una próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.